Hola a todos. Ahora vamos a explorar un poco de los recursos que están usando para enseñar a los estudiantes de cuarto grado. Actualmente están mirando un video que estará acá. No está acá porque lo estoy haciendo ahorita, pero ya están mirando la página que parece así. Para ir directamente a las cosas del cuarto grado, se puede hacer clic acá en las palabras de cuarto grado o siempre estarán disponibles acá en noticias e información que sigue siempre en la parte de arriba en esa página y hacemos clic en cuarto grado. Acá en cuarto grado, vemos primero un enlace para abrir su Google Classroom que se puede entrar por hacer clic acá o también acá en el dibujo. Ahorita vamos para allá. El código para entrar que necesitan al menos la primera vez hasta acá, TK, algo así. Bueno, debajo de esto tenemos un mensaje de los maestros de cuarto grado que fue un email que enviaron a las casas, no sé, hace como una semana. Y en la parte de abajo tenemos la información para hablar con Ms. Aguilar, la maestra de Recursos de Bilingües, que ha trabajado con sus hijos ya por mucho tiempo y sigue trabajando con ellos aunque no lo hacemos juntos. Bueno, vamos ahorita a la clase de cuarto grado de Google. Acá parece que muchos estudiantes ya están usando esas cosas. Y pues, oh, yo pensé que tenían más acá. No hay comentarios acá, pero acá en sus trabajos tienen una, pues, una presentación de los maestros de Reach, Música, Arte, Gymnasio. Pueden hacer, pues, abrirlo para ver lo que ellos tienen. Cada uno tiene, pues, como un video corto de aquí es una canción con Ms. Wally que no vamos a ver porque pueden, pues, buscarlo si quieren. Tenemos acá información nueva de, pues, de los maestros. Solo tienen disponible ayer y hoy. Y yo, como maestro de la clase, puedo ver las cosas que vienen. No están todavía, pero pronto van a ser disponibles para los niños. Tenemos tareas de Ms. Lions. Tenemos cuentos que están viendo juntos. Pueden haber cualquier manera. Bien, pues, un enlace para reuniones de Link. Que cada día, oh, está usando esto. No va a funcionar. Pero, a ver si lo abro ahorita porque solo funciona en la mañana y no es la mañana. Bueno, bien, tenemos juegos y aplicaciones para practicar matemáticas. Algunas cosas de lectura están hablando de libros diferentes. Ciencias. No hay nada todavía, pero ahorita estará. Otros sitios que pueden explorar. Una cosa de escritura y una tarea de Ms. Aguilar. Lo están poniendo todo allá en trabajos de la clase para sus hijas. Y espero que estén aprendiendo poco a poco a cómo usar esto. Espero que todos estén bien en sus casas. Y nos voy a recordar, si hay algo que necesitan en recursos importantes de mi página. Voy a ir a solicitar fondos. Acá, en Centro Hispano, están colectando solicitudes para ayuda. No pueden prometer nada, pero sabemos que muchos no están trabajando y todo es difícil. Bien, si necesitan comida, seguimos trabajando con Miss Lora. Venían a Arasto con nombre y apellido, teléfono. Para recibir una donación de comida que lleven a la puerta, creo que es normalmente los miércoles. Esto fue mucha información en poco tiempo, pero espero que estén bien y estamos acá para ayudar lo más posible. Buena suerte, puérdense bien y nos vemos pronto.